Nel Townsend renunció esta mañana a la lista del Congreso por el partido de César Acuña. A través de las redes sociales aseguró que se mantendrá como integrante de la plancha presidencial del líder de Alianza para el Progreso. Dijo que hace esto en concordancia con su trayectoria de lucha por la transparencia pública, pues considera que la aclaración de los últimos cuestionamientos públicos registrados en la última semana debe ser priorizada.